Bien, ahora sí, ya estamos listos rápidamente para dar el pase a nuestra amiga Estelita que se deja extrañar. Se deja extrañar. Estelita, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante con Createx, por favor. Createx, de la mano contigo y tus creaciones. Presenta... Maestras creativas. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, amiga. Gracias por el giro futbolitario. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien de salud, que hayan hecho bastantes, bastantes trabajos de manualidades para que puedan ir desarrollando su creatividad. Como siempre saben ustedes que esa es la finalidad de la empresa Createx, que ustedes puedan ir mejorando día a día el aspecto de la imaginación. Bien, hoy día vamos a trabajar con algo que es muy sencillo. Se necesita solamente un poquito de paciencia y, bueno, el tiempo que dura para secar. Vamos a trabajar nosotros hoy día con bastidores. Como pueden ver acá ustedes, en este pequeño bastidor, un bastidor que el tamaño lo escogen ustedes. Vamos a trabajar con el color FUN, o también puede ser una joya líquida, que es el producto dimensional, o el emplomado, que también es específico para este trabajo. También tenemos el porcelanizador, nuestros acrílicos y el vitra color, que es con que vamos a rellenar todo el emplomado que vamos a pintar en nuestro bastidor. Bien, aquí tenemos algo que hemos avanzado un poquito por el tiempo. Yo lo voy diciendo paso a paso. Entonces, ustedes compran su bastidor y si ven que está muy oscuro, pues le pasan una mano de acrílico blanco. Lo dejamos secar. Una vez seco, vamos a coger nuestro porcelanizador y vamos a pasar una mano con él. De la misma manera, vamos a dejar secar y luego escogemos un diseño, cualquiera que ustedes crean conveniente, y empezamos a trabajar. En este caso yo he usado emplomado, pero ustedes pueden usar el color FUN o pueden usar la joya líquida para detallar solamente el filo de nuestro dibujo. Porque como verán acá, se va a rellenar con el vitracolor. Lo voy a hacer acá un poquito para que ustedes vean que es fácil de trabajarlo. Vamos a detallar. Por ejemplo, acá vamos a rellenar. Vamos a poner el contorno del relleno. Y luego esto lo vamos a dejar secar. Una vez que hemos puesto el emplomado, lo vamos a dejar secar. Eso sí, dejando que esto quede más levantado para que no se pueda salir el vitracolor en el momento de echarlo. Así vamos a rellenar todas nuestras flores que ya hemos trabajado. Y empezamos a usar nuestro vitracolor. Ustedes van a ver qué fácil es hacerlo. De acuerdo a nuestro gusto. Vamos a ir mezclando para que no salga matizado. Este es el vitracolor. Es muy fácil, muy sencillo. Solo necesitan un poquito de paciencia, como les digo. Y se puede ir matizando de acuerdo a nuestro gusto. Entonces, si quieren seguir trabajando, vamos a seguir matizando. Les recomiendo, amigas, que sigan usando los productos CREATEX. Que les va a ayudar bastante en el trabajo que ustedes realizan. Muchas veces, de repente no nos queda bien usando otros productos. Pero la recomendación es que lo hagan de acuerdo a conforme. Yo les estoy enseñando para que les quede el trabajo con este terminado. Cualquier consulta, como les repito nuevamente, pueden hacerlo. Yo con mucho gusto voy a contestar la llamada. Y les voy a dar la respuesta que ustedes desean. Vamos a ver que ya está terminado. Así sucesivamente van a ir trabajando ustedes. Se van a dar cuenta. ¿Cómo les va a ir quedando? Ya que atienden el otro. Y ya está terminado. Ya está completamente seco. Y les va a quedar conforme ustedes lo están apreciando. Muy bien, amigas. CREATEX les agradece. Les deseo muchos, muchos parabienes. Y hasta cualquier momento. Maestras creativas.